Parece que me estoy metiendo en una obra en construcción Pero es uno de los lugares más fascinantes El mundo La habitación de Felo La cocina Y el chabón nos preguntaba qué hacía Hola ¿Qué tal? Técito de hierbas Bueno, este es el lugar más bizarro en la vida Hemos dormido ever, never Está palo a palo como en casa con un grado igual Y no sé No sé